Acompáñenos a conocer las opciones increíbles que le traemos para disfrutar estas próximas vacaciones agostinas. El Instituto Salvadoreño de Turismo nos invita a través de su campaña Quédate Cerquita a disfrutar de aventura y diversión en sus diferentes parques recreativos. Nuestra primera opción es el parque de aventuras Walter Tilo de Ninja, ubicado a 10 minutos del Puerto de la Libertad. Adrenalina y majestuosidad se complementan cuando se explora la oferta turística de este lugar. Antes de aventurarnos, ingresamos al Centro Interpretativo, donde se ha desarrollado una breve introducción de todas las cosas maravillosas que podemos encontrar en las 1047 manzanas de extensión, convirtiéndose en un área natural protegida. Posee diversas actividades que se pueden realizar en familia. I think everyone should come here, all the tourists, you should definitely come and check it out. They have so many activities that you can do and just being able to do the hikes and being able to just be in nature is really incredible. All the staff is just so helpful and they really just take the time out of your day to just be and help all the tourists here. So you should come, check it out, definitely come and do the zip lining and the canopy and the high ropes. Those are super intense and even the repelling is really cool. So everyone come check it out. Entre caminatas, visitas a los miradores naturales, conocer de la fauna y la flora de la zona. Pero también tenemos la opción de disfrutar la parte de deportes extremos, entre ellos el circuito de cuerdas altas. Además del rappel, vía ferrata, bicicletas y canopin. Cada una de estas cuenta con una extrema seguridad y acompañamiento de guías especializados. Vi por las redes sociales y me pareció super chido porque se veía super bonito, o sea tenía actividades como para explorar y todo eso y me encanta a mí como las cosas de aventura. Y entonces decidí aprovechar ahorita que vinieron mi familia de visita de Estados Unidos y traerlos aquí. Hicimos una caminata como de una hora y después hicimos los canopin. Luego de una mañana dedicada a la aventura y los deportes extremos, por la tarde esta ruta te lleva al parque de diversiones Sunset Park, ubicado a un costado del complejo turístico del Puerto de la Libertad. Hoy nos encontramos en nuestro parque de diversiones Sunset Park, que forma parte de la ruta denominada de la aventura a la diversión. Ya disfrutamos por la mañana de nuestro parque de aventuras Walter Tilo Denninger. Hoy nos movemos para acá, que es nuestro parque de diversiones estrella. Espectacular porque su ubicación es frente al mar. Acá pueden disfrutar de los juegos mecánicos como tenemos la noria acá a nuestras espaldas, tenemos la roller coaster, tenemos el carrusel y tenemos también el barco pirata, así como el salto de rana. Por supuesto, la invitación para que vengan en estas vacaciones agostinas, que ya se aproximan, que vengan y disfruten de nuestra ruta, de la aventura a la diversión. Nosotros los estaremos esperando para que disfruten ya sea en familia o con amigos, ¿verdad? Así que acá los esperamos. Situado de una manera estratégica a orillas del océano, este parque nos ofrece un escape único, donde la diversión se fusiona con la belleza del entorno costero. Sin duda, nada mejor que la oportunidad de tener una tarde para relajarse y disfrutar de la brisa marina. Y es así como el Instituto Salvadoreño de Turismo nos dice, quédate cerquita y disfruta de lo que El Salvador tiene para ofrecerte en las próximas vacaciones agostinas. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!